Hace un tiempo que fue hermoso y hace mucho que pasó ¿Por qué sigo naufragando en esta historia de amor? Si todo pasa y todo queda y lo nuestro no pasó ¿Por qué sigo aquí para esperando por vos? Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero por el lado y por la voz Te quiero que me vuelvan las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Y aunque nadie me comprenda, no me canso de gritar Pero nuestro ya es costumbre, vivir te puedo olvidar Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero con el lado y con la voz Te quiero que me prueben las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Y cuando estoy cerca Y cuando muy lejos me voy Yo te llevo dentro de mi corazón Somos animales de costumbre, de costumbres argentinas Te quiero por ser parte de mi vida Y eso es una herida que no deja de sangrar Te quiero por ser parte de mi vida Te quiero con el lado y con la voz Te quiero que me vuelvan las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero con el lado y con la voz Te quiero con el lado y con la voz Te quiero con el lado y con la voz Te quiero que me prueben las espinas Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te llevo bien adentro, dentro de mi corazón Te quiero con el lado y con la voz Te quiero con el lado y con la voz Te quiero 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 con la voz